El pasado domingo 15 de agosto, los talibanes tomaron Kabul, la capital de Afganistán, y con ello concretaron la toma de dicho país. Por el temor al caos y la crisis que se avecina, miles de ciudadanos intentaron escapar en los últimos vuelos en el aeropuerto internacional de Kabul. Las imágenes de los desesperados intentos por lograr salir del país le han dado la vuelta al mundo que ve de lejos la crisis que invade Afganistán. En los primeros vídeos podemos ver cómo desde la noche del domingo pasado, centenares de personas se congregaron en el aeropuerto. Las hordas de gente buscaban un lugar en alguno de los últimos vuelos que estaban por salir de Kabul. Solo quedaban algunos por despegar, pues por motivos de seguridad, varias operaciones hacia el aeropuerto de Kabul fueran canceladas. Otra serie de grabaciones realizadas la mañana del lunes muestra cómo las personas se amotinaron en las pistas del aeropuerto de Kabul. En medio, un Boeing C-17 Globemaster III de la USAF avanza lentamente entre la multitud. De acuerdo con algunos medios, esta aeronave despegó con alrededor de 640 personas. No se ha especificado si todos empleados del gobierno estoniense o algunos civiles con suerte. Sumado a aquellos que abordaron el C-17 en un desesperado intento por huir, un grupo de casi cinco hombres intentaron salir de Kabul agarrados del fuselaje de la enorme aeronave. Lamentablemente, tras el despegue cayeron por lo que fallecieron. En la siguiente dupla de vídeos se observan las personas aferradas al C-17 y en el segundo, cuando el avión deja el aeropuerto de Kabul y caen al menos dos de ellos. La crisis política y social que se vive en Kabul es la cuspide de torre de enfrentamientos que se ha fraguado durante años. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz.